...gofiar, pelear el balón. A ver, viene en el centro, se le va a César Martins, Peñarrita, no, Sagredo, llegó primero. Peñarrita, pensé que llegaba a la tele, Guitián en el área. El remate, golazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡De la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia! y fiel a su estilo señoras y señores con lo de los últimos 6 partidos Bolívar madruga a su rival lo hace con el conjunto de Blooming ahora se cumplía 10 minutos Evi Suizo le pega señoras y señores Fran da Costa arriba le reviente el arco a Peñarita que dubitó para mi gusto y está ganando Bolívar otra vez en el campeonato le gana Blooming 1 a 0 lo hizo da Costa solamente 10 minutos y nada más consiguió Blooming mantener su portería en 0 cuántas veces picó ese esférico dentro del área mayor pero hay un error primigenio terrible garrafal del guardameta José Peñarrieta que no sabe si salir si atrapar el balón si dejar que algún defensor despegue